Hola que tal mis queridos amigos, yo soy el profesor Unar y este es un video más del curso de polinomios el día de hoy vamos a ver como multiplicar dos monomios lo primero que quiero es que recordemos un momentico lo que es la ley de los exponentes para la multiplicación de potencias de igual base tenemos que recordar que cuando multiplicamos dos potencias que tienen la misma base como por ejemplo si tenemos A elevado a la 4 multiplicado por A elevado a la 3 aquí podemos observar que estamos multiplicando potencias que tienen la misma base en este caso la base es A y el procedimiento para resolver eso es que copiamos la misma base A y sumamos los exponentes, en este caso al sumar 4 más 3 me va a quedar como exponente 7 de esa manera se resuelven las multiplicaciones de potencias de igual base y quiero que recuerden esto porque lo vamos a necesitar muchísimo en la multiplicación de monomios vamos a ver otro ejemplo supongamos que tenemos X a la 6 y lo vamos a multiplicar por X a la 1 recuerden que cuando una expresión literal no tiene exponente o no se le ve el exponente no se le ve porque el exponente es igual a 1 esto es una multiplicación de potencias que tiene la misma base lo que hacemos es colocar la misma base X y sumamos los exponentes, en este caso tenemos exponente 6 más el exponente 1 que está aquí entonces 6 más 1 sería 7 también entonces esto es a manera de recordatorio porque como les dije antes lo vamos a utilizar en la multiplicación de monomios si ustedes quieren profundizar un poquito en esto, en lo que es la ley de los exponentes para multiplicación, división de potencias de igual base les voy a dejar un video por acá ahora si vamos a explicar como hacer la multiplicación de monomios acá tenemos 4 ejemplos bien, vamos con el primer ejemplo lo primero que quiero es que recuerden que un monomio es una expresión algebraica que tiene un solo término y que ese término está formado por una parte numérica un número y una parte literal que son letras letras que eventualmente están elevadas a algunos exponentes entonces para resolver la multiplicación de monomios lo que tenemos que hacer primero es multiplicar la parte numérica vamos a multiplicar los números, los coeficientes en este caso tenemos 2 multiplicado por 3 nos da 6 6 positivo tenemos que tomar en cuenta también los signos pero en este caso los 2 son positivos más por más da más entonces no se coloca el signo cuando es positivo y 2 por 3 me da 6 eso es lo primero, multiplicar los números y luego vamos a multiplicar la parte literal la parte de las letras pero como son potencias de igual base tenemos que seguir la regla que recordamos anteriormente es decir, vamos a copiar la misma base A en este caso y vamos a sumar los exponentes en este caso 2 más 3 nos va a dar 5 ¿ok? ¿vieron que es muy fácil? eso es todo, eso sería todo vamos a multiplicar la parte numérica 2 por 3 me dio 6 y la parte literal utilizamos la ley de los exponentes colocamos la misma base y sumamos los exponentes porque estamos en medio de una multiplicación ¿bien? vamos con el segundo ejemplo en este caso vemos que también hay una multiplicación de monomios está escrito de una manera diferente puesto que aquí la multiplicación está expresada por un punto mientras que aquí arriba estuvo expresada por una X pero esto se lo estoy poniendo así porque son las diferentes formas en que le puede aparecer la multiplicación de monomios cuando le aparezca así también con un punto esto es igual, es una multiplicación ¿qué hacemos? multiplicamos primero los números, los coeficientes 2 por menos 3 tenemos que ver primero atentos a los signos este signo positivo, este signo negativo más por menos me da menos ¿ok? y 2 por 3 me da 6 entonces eso es menos 6 y la parte de las letras pues colocamos la misma base X en este caso y sumamos los exponentes aquí tenemos exponente 2 y aquí tenemos exponente 1 recuerden que aunque no se ve entendemos que el exponente es 1 entonces 2 más 1 me da 13 aquí nos va a dar menos 6X elevado a la 13 ¿ok? acá tenemos el tercer ejercicio vemos que está escrito también en la multiplicación de otra forma tenemos un un monomio que está aquí justo al lado de otro monomio que está dentro de paréntesis pero cuando vemos que esto está así uno al lado del otro está entre el paréntesis no hay ningún signo entonces esto también es una multiplicación de esta manera también le pueden aparecer las multiplicaciones de monomios suele aparecer mucho así ¿ok? entonces vamos a hacer primero la multiplicación de la parte numérica acá vemos que esta parte aquí no vemos ningún número pero cuando no se ve ningún número es porque es 1 en este caso es menos 1 porque el signo es negativo entonces vamos con los signos primero menos por menos me da más ¿ok? y en este caso 4 por 1 me da 4 ¿ok? en este caso el signo positivo no es necesario colocarlo y lo podemos dejar así ¿bien? y la parte ahora de las letras vamos primero fíjense que en este caso hay dos letras tenemos A y B entonces tenemos que operar con ellas una independientemente de la otra en este caso vamos primero con las A tenemos A al cuadrado y A entonces copiamos la misma base A y sumamos los exponentes 2 más 1 me da exponente 3 ¿ok? en el caso de B tenemos B a la 1 y tenemos B a la 2 copiamos la misma base B y sumamos los exponentes 1 más 2 me daría exponente 3 entonces me daría 4 A a la 3 B a la 3 finalmente tenemos acá el último ejemplo también está escrito de una forma diferente porque es una forma también de la cual les puede aparecer una multiplicación de monobios ambos están entre paréntesis y están justo uno al lado del otro esto es una multiplicación aquí tengo una expresión que no se le ve ningún número cuando no se le ve ningún número es porque es 1 el coeficiente es 1 en este caso entonces voy a multiplicar primero los signos menos por más me da menos 5 por 1 porque aquí hay un 1 es 5 y acá tengo las X copio la misma base X y sumo los exponentes ¿cuánto tengo exponente 3 aquí? y aquí tengo exponente 1 cuando no lo vemos porque es 1 entonces 3 más 1 me da 4 y en la parte literal en la parte de las Y tengo coloco la misma base Y y sumo los exponentes exponente 1 aquí más exponente 2 aquí me da 3 ¿ok? y esto sería entonces el resultado de esta multiplicación acá tenemos algunos ejercicios que son para que ustedes los realicen ¿ok? lo que vamos a hacer entonces en este momento es que vas a pausar el video vas a tratar de resolver estos ejercicios y una vez que lo hayas hecho puedes continuar viendo el video para que puedas ver las respuestas y ver si lo hiciste bien ¿ok? así que pausa el video en este momento ya que las respuestas van a aparecer justo ahora aquí tienes las respuestas en el caso de la primer el primer ejercicio vemos que tenemos acá A al cuadrado B al cuadrado por 3 A al cuadrado B entonces primero multiplicamos los coeficientes recuerden que aquí hay un coeficiente 1 entonces multiplicamos 1 por 3 me da 3 y la parte literal copiamos la base A y sumamos los exponentes aquí tengo A a la 2 y aquí también tengo A a la 2 entonces 2 más 2 me da 4 y en el caso de B copio la misma base B y sumo los exponentes exponente 3 más exponente 1 3 más 1 me da 4 entonces esto me da 3 A a la 4 B a la 4 en el caso del segundo ejercicio tengo acá primero multiplicar los números ¿ok? pero tengo que tomar en cuenta los signos menos por menos me da más no es necesario que lo coloque porque el signo positivo no es necesario colocarlo 4 por 5 me da 20 y aquí lo tengo luego voy con las letras M a la 2 por M a la 1 es M a la 3 porque copio la misma base sumo los exponentes en este caso no tengo M así que coloco la M al cuadrado que está acá que es la única que me aparece ¿bien? y en el tercer caso igual está escrito en este paréntesis pero igual tenemos una multiplicación aquí más por menos me da menos 5 por 2 me da 10 ¿ok? y voy con las letras tengo aquí A al cuadrado y aquí tengo A a la 1 porque es la misma base sumo los exponentes 2 más 1 me da 3 y en el caso de Y solamente aparece en uno de los dos monomios como en el otro no aparece simplemente en el otro lado y lo coloco allí ¿ok? entonces bueno si lo resolviste bien si te salieron bien y te dejo la respuesta de también felicitaciones por haber resuelto bien los ejercicios si todavía te queda alguna duda pues puedes dejarla en los comentarios ¿ok? yo estoy muy pendiente de revisar esos comentarios y cualquier duda yo te la puedo solucionar de verdad quiero agradecerte por haber llegado al final de este video te voy a dejar por acá otro video que seguramente también va a ser de mucha utilidad para ti espero que lo disfrutes y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!